¿Dónde vas? Hola, se salió primero ¿Por qué no me han dicho nada cuando me has estado hablando por teléfono? Porque quería pasar tiempo con mis amigas Eh, porque paso mucho tiempo contigo ¿Y tú dónde vas? Yo a la piscina, pero ese no es el tema, te he preguntado yo primero Donde quiera, ¿no? No tengo por qué dar explicaciones si me vas a estar controlando a tu casa, machote Guille, tú si quieres te puedes venir Ahí te quedas, majete